Es por culpa de una hebra Pero con ella tampoco Y si de este mal de amores Yo me fuera pa' la tumba A mi no me mandé flore Que como dice esta rumba Quise encontrar la forma tierna del rosal Pensando que de amor yo me corría a pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es tu, la rosa es tu, la rosa Que una rosa es tu, una rosa es tu, la rosa Y cuando vi la mano y la deje caer Rompieron a sangrarla y a la ser mi piel Y con sus pétalos me la juró mi monstruo Que una rosa es tu, la rosa es tu, la rosa es tu, la rosa Pero cuanto más me cura Ay, al ratito más me cuece Porque amar es tu, la rosa es tu, la rosa es tu, la rosa es tu, la rosa es tu. Y con sus pétalos me la juró mi monstruo Que una rosa es tu, la 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 rosa es tu. La rosa es tu, la rosa es tu, la rosa es tu, la rosa es tu. Una rosa es tu, la 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 rosa es tu. Una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron las sangrán las llalas en mi piel Y con su pecado me la juró mi cosa Que una rosa es una rosa es una rosa ¡Venga, Elena! ¡Y ole! ¡Gracias!